Sean todos bienvenidos una vez más a otro encuentro maravilloso, a otro encuentro virtual de Sandro TV. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es una cantante argentina, Laura Sky. Ella es bellísima. Y ahí sé que no, pero sí, es hermosa, carismática y tiene un talento increíble. Hace un tiempo empezó cantando diciendo, dame tu mano para que veas las vueltas del amor. Menos mal que te perdí. Dime que es mentira que tengo un millón de heridas. ¿Cómo haré? Es mi amor. Después dijo, estoy loca, loca, loca. Y hoy por hoy dicen, soy bien mala. Bienvenida, Laura Sky, a este espacio de Sandro TV, mi amor. Bienvenida. Ay, pero me encantó eso. Lo quiero. ¿Quién es la introducción? Quiero eso. Ah, sí, bueno. Ya después la vamos a editar y después te la envío. Bueno, cuando quiero eso editado, así cuando siga haciendo canciones, le voy agregando, le voy sumando los otros nombres de las canciones y voy siguiendo. Ah, buenísimo, claro. Me encanta esa introducción. Me encantó. Gracias, gracias, mi amor. Te voy a llevar como presentador. Ay, gracias. Mira, lo hago desde el corazón, con esto que me encanta, porque, y aparte de eso, que mi invitada de hoy me cae súper bien, que eso es lo importante. Tú eres una mujer muy humilde de corazón. ¿Cómo haces para tener tanta humildad, de fama, de belleza? ¿Cómo haces para manejar eso? Mirá, me sentí identificada en la belleza, pero ¿por qué digo en la fama no? Porque eso siempre pasa por, yo lo mido como éxito personal. Y el éxito personal para mí, para mí es ir disfrutando todo el proceso, si me pongo a ver un poquitito mis inicios, el recorrido, ahí sí te puedo decir, me siento orgullosa y no lo veo como fama, sino lo voy midiendo como éxito y como evolución. Perdón, pero bueno, lo tomo y me encanta, sí. Dicen algunos artistas que cuando se lo creen, el ego les sube muchísimo, pero cuando no se lo creen, son naturales, o sea, el ego no les afecta para nada. ¿Tú crees que eso es verdad? Mirá, y es muy difícil ponerse siempre en el lugar del otro, porque ya primero uno, viste, emite juicio, pensamiento, esta persona es así. Bueno, no, 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 yo puedo hablar desde mi lugar, desde mi vivencia. Y, a ver, me pasa siempre, por ejemplo, ahora, hablando con vos, o sea, yo te veo como alguien, como un par. ¿Por qué te veo como par? Porque sos un ser humano, con sentimientos, con vivencias, con cosas que venís trayendo, y bueno, somos todos iguales, creo que nadie está ni más alto ni más bajo. Somos todos seres humanos, todos iguales, venimos con la misma información. Y yo creo que cuando entramos a lidiar con el ego, ya entramos en un terreno de estrialdad, de poner lo material sobre lo humano. Entonces, no, no, para mí, y eso siempre lo hago a la hora de trabajar en lo que quiera. Por ejemplo, bueno, voy a componer una canción, trabajo con otro autor. Bueno, somos dos personas, a los dos nos pasan, suceden cosas. Voy a una sesión de fotos, o quiero, me encuentro en la producción y el día del rodaje de mi videoclip. Somos todos seres humanos. Y hablar así, de par en par, creo que la comunicación fluye cuando tomamos conciencia de que la persona que está enfrente nuestro es un ser humano, es igual a nosotros. Que le suceden cosas al igual que nosotros. Nadie está por encima de nadie, ni por debajo. Mira, si todos los artistas, la humanidad pensara, hablar así como tú lo haces, el mundo fuera totalmente diferente. Mira, a nosotros en este trabajo que venimos haciendo aproximadamente un año, con esto que estamos haciendo, nosotros hemos visto tantas cosas impresionantes de algunas personas. Que no tienen, o sea, están empezando, por decirte algo que no es el caso tuyo, están empezando, ay no, no me van a la entrevista porque uno no es un canal de televisión. Pero yo he tenido gente, así como en el caso tuyo, que tú has tenido un alcance bastante grande. Tú has estado en otros países, tú has estado entrevistada en la televisión argentina, en otras televisora, televisoras, disculpa, Uruguay, Chile. Tú has tenido un alcance bastante grande. Entonces eso es porque lo que yo admiro mucho a la gente que es así, que tiene esa humildad. Yo pienso que cuando es así van a llegar demasiado lejos. Tú lo estás llegando, o ya casi estás lista ya. Sí, hace rato que estoy lista. Mira, Laura. Sí, para mí cada medio de comunicaciones es una oportunidad para mostrarme, para charlar con alguien. Por ejemplo, ir con vos, vivir y disfrutar el momento. Lo vea quien lo vea y llegue a donde llegue. Estamos disfrutando nosotros dos, primero nosotros dos del momento. Nos estamos conociendo, estamos charlando. Y buenísimo si después esto llega al oído y a la vista de otras personas. Pero nada, estamos disfrutando el momento. El que se quiera sumar, que se sume. Están todos invitados. Claro que sí. Laura, más allá de todo esto que has venido haciendo, de esta carrera tan brillante que has tenido, tú sabes que uno cuando es niño, es adolescente, uno muchas veces, uno refleja eso, lo que uno va a hacer en la vida. Cuéntame qué anécdota tienes de tu infancia. ¿Qué recuerdo tienes ahora a tu familia? ¿Qué te dice? Mirá, recuerdo que estoy leyendo lo que pone Pablo. ¿Qué dice Pablo? Ah, y es del interior, obviamente, dice. Y los del interior somos buenas personas. Pero bueno, en todos lados hay buenas personas. Bueno, gracias Pablo por escribir. De niña, mirá, yo te cuento. De niña, mi familia, no hay nadie que le guste la música en mi familia más cercana, ¿no? Padre, madre, hermano, nadie. Al contrario, mi papá y mi hermano son súper de los autos, el automovilismo. Y yo vine como, nada, de chiquita buscaba cada oportunidad para escuchar música, aprender los canales donde había programas de música. Me acuerdo que estaban los fines de semana y yo esperaba, de chiquitita, enganchar esos programas. Bueno, o sea, fui creciendo. No es la típica historia quizás del artista que se llama mi papá. Mi papá es pianista. Mi papá, sí, no, no, nada. Acá no había nadie músico. Así que, bueno, solita se me fue despertando ese interés por la música, por lo artístico. Entonces, bueno, de chiquita comencé a bailar, también tomé clases de teatro, fui a comedia musical. Y, bueno, ya terminando mi colegio, mi secundario, ahí empecé a tomar clases de canto. Fui corista, en principio de una banda. Después de esa banda de coros, pasé a formar mi propio proyecto de banda, de covers, a recorrer muchos lugares de acá de Argentina. Y pasó a esa etapa. Bueno, se vino, dijo, bueno, a ver, quiero empezar a hacer mi música. Es tiempo, es hora. Bueno, para que si no te voy contando todo y no. Mira, Laura, mira, Laura, ok. Fíjate que llegaste al punto a donde yo te quería preguntar esto. ¿En qué momento de todo esto bonito que has hecho, sientes tú el minuto que te cambió tu destino? ¿En qué momento te ocurrió esto? El momento, cuando me encontré paradita en el escenario de Viña del Mar, ahí en el Festival Internacional de la Canción de Chile, dije, epa, Laura, despertá porque estás parada acá cantando y acá llegaste porque vos quisiste, porque vos creíste y por todo lo que venís haciendo. O sea, ahí es como que hice un click bastante importante. Eso fue en el año 2015. 2015 donde yo ya venía. Sí, ya venía con mi banda de covers, con todo ese recorrido. Y con mi primera canción grabada como solista, que se llama Mejor que te perdí. Esta fue la que me llevó, la que me llevó al Festival de Viña del Mar. ¿Te digo por qué me llevó? Porque yo me acuerdo que tenía esa canción grabada y no sabía dónde presentarla, cómo empezar. Bueno, y vi la oportunidad, vi la publicidad, me acuerdo por internet y por la tele, que buscaban y se venía al Festival de Viña del Mar. Dije, bueno, voy a mandar la canción a ver qué sucede. Y bueno, sucedió que gustó. Dentro de todas las canciones de Argentina, eligieron la mía en ese año. Laura, yo vi el show, yo lo vi, y eso fue una cosa impresionante. Obviamente que tú como artista te preparas, pero ¿cómo hiciste para enfrentar todo eso tan grande que te estaban viendo miles de personas? No sé cuántas personas más o menos habrían allí. ¿Qué sentiste? Me imagino que te dieron un poquito de nervios, porque el ser humano, por más que sea, por más preparado, me imagino que te entró algo de nervios. Pero te desarrollaste allí demasiado bien, espectacular. Eso fue un show, mira, demasiado bello. Yo recuerdo que antes de viajar, empecé a ser como prensa de la noticia. Digo, bueno, este es mi momento. Acá tengo que aprovechar y salir a contar por los medios. Me acuerdo que te me preguntaban, ¿pero vos tomás la inicio? Que ojo, que te paras ahí y dicen que es como el monstruo, que si les gustás, bárbaro, y si no te empiezan a... Y yo era como que uno estaba muy consciente. Gracias a Dios, porque eso fue lo que me permitió, digamos, vivirlo desde un lugar de alegría, bueno, que fluya todo. Pero cuando llegó el día de presentarme y de cantar, yo recuerdo que ahí en la Quinta Vergara, el frío que hace. El frío, pero ni te cuento. Entonces estaba como con una manta, tipo frazada, esperando para salir a cantar. Y yo, bueno, reaccioná, querida, porque estás por salir a cantar y no solo te ve la gente que está acá, acá en el anfiteatro, sino te está viendo gente de todo el mundo. Así que bueno. Pero bueno, me sentí en ese momento como si estuviese cantando en cualquier otro lugar, como lo que hago siempre. Los nervios fueron, esa ansiedad, esos nervios estuvieron. Me pasó, me sucedió lo mismo antes de salir a cantar, como siempre, ¿no? Esa ansiedad, ese entusiasmo, ese nervio. Lo que no era lo mismo, era todo el entorno, obviamente, y todo. Todo lo que me rodeaba. Pero bueno, lo viví, lo disfruté. Estaba un poco pendiente del resultado de, bueno, que daba el jurado. Lo dije, bueno, ya está, que si les gusta bien y si no, bueno. Yo lo que yo ya tenía encima y sentía que estaba vivenciando era la experiencia. Y eso para mí no me lo quita nadie. Nadie. Así que bueno. Nadie, por supuesto. Y esa participación es lo que te da ese trampolín, ¿no? Te abres como las puertas en las participaciones que has tenido en los festivales. Porque también has tenido reconocimiento, has tenido premios. Sí, sí, sí. Ahí es como que para mí ese fue siempre digo como un, bueno, si me tendría que medir cómo vengo vivenciando mi carrera, digo, guau, estoy haciendo las cosas bien. Porque a veces, bueno, a mí me sucede que digo, che, estará bien por dónde voy. Estará bien lo que voy haciendo. Pero bueno, eso fue como el, viste cuando tenés que tirar del trampolín a la pileta, como diciendo, chao. Alguien me empujó y me dijo, tirate y disfrutá el chapuzón porque venís haciendo las cosas bien. Animate. Así que para mí eso fue muy lindo. Muy lindo esa vivencia. Y de ahí, gracias a eso, gracias a los chilenos, que voy a estar siempre agradecida porque me aceptaron, me abrieron los brazos. De alguna manera les gusté como artista y Chile es un país que amo, como también Uruguay, que cada vez que voy, o sea, siempre recibo buena energía, buenas vibras. No tengo nada que decir en contra de, ni de Uruguay, ni de Chile, o sea, al contrario. Siempre que voy me conecto con gente educada, amable, me siento valorada. Ahí está. Yo me valoro, pero también siento que las otras personas también me valoran, valoran mi trabajo. Que eso es lo importante. Eso es lo que es muy importante. Ahora tú has tenido aproximadamente más de 10 temas musicales. Y el tema que yo veo, yo, que yo veo, el que ha tenido como más receptividad es bien mala. ¿Por qué crees tú que ha tenido mayor receptividad? A mí me encantó ese video. Esa es la respuesta. Somos malos. En el fondo todas y todos somos malos. Ese fue el último. El último creo que fue, no sé si la gente se siente identificada, pero, a ver, yo siempre digo que bien mala no habla de la maldad, de, bueno, tiene, a ver, a la hora de componer y de crear la canción, yo lo que quería reflejar es decir, bueno, las mujeres internamente tenemos las herramientas, poseemos las herramientas para hacer lo que queramos ser. Tienes distintas formas de ser, podemos ser amables, alegres, divertidas, sensuales. Y por qué no, la mujer cuando es mala, pero la maldad, digo yo comparada con esa cosa fría de calculador, quiero lograr esto y acá me planto y voy a usar esa maldad, esa cosa de rozando un poco la manipulación para conseguir lo que quiera. Bueno, entonces bien mala va por ahí, va por ahí. Sí, el público mayormente le gustan esas cosas como, vamos a decirlo, como temas diferentes. ¿Ve? Esas cosas que tienen como ese picante allí, algo como que, como un morbo, por decirlo de esa manera. Y fíjate que, aunque tienes otras canciones que también son muy bonitas también, creo que una de las primeras. Sí, bueno, a mí me encanta de todas mis canciones, bueno, cada una siempre tiene algo especial, pero bueno, Loca, Loca también me gustó. Esa es la que te iba a decir, Loca, Loca, claro, por supuesto. Me gustó porque esa fue como, estuve como un periodo que no lancé temas, un periodo de decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy ahora con mis canciones? Entonces quería, quería sumar al pop que yo venía haciendo, sonidos más latinos, urbanos, viste, todo lo que se escucha ahora últimamente estos años. Y dije, bueno, voy a probar. Así que, bueno, Loca, Loca fue el primer, digamos, digo, bueno, lo voy a mostrar a ver qué pasa. Y Loca, Loca les fascinó a todos y a todas. Y, bueno, después dije, bueno, voy a redoblar la apuesta con Bien Mala. Así que, bueno, la gente se asusta. Claro, la gente, eso es lo que pasa. Cuando yo voy a plantear que quiero trabajar en algo, la gente ya me dice sí y baja la cabeza. Porque dice, esta, es re loca. Y ahora también es súper mala. Vamos a hacerle caso porque si no, nos mata. No, no, pero me da risa, me da risa todos mis títulos. A ver ahí. Ah, mira, ahí, ¿qué dice? Una voz preciosa. Yo voy leyendo porque me encanta leer todo. Sí, sí, lee a tus seguidores. Pero es buena, dice Pablo. Sí, sí, soy buena, soy buena. Juego. Ay, me encanta jugar, me encanta jugar. Porque es ahí donde me divierto, ¿no? No te preocupes. Sí. No te preocupes que vas a jugar conmigo ahorita. Te voy a hacer 10 preguntas rápidas, buenísimas. Sí. ¿Quieres que empecemos de una vez con las preguntas? Dale, dale. Dale, voy. Es fácil. Son preguntas rápidas. ¿Qué te gusta, té o mate? Té. ¿Café o mate? Mate. Mate, ahora me lo cambiaste. ¿Playa o río? Playa. Sí, como decimos. Nosotros acá decimos playa. Nosotros decimos playa. Vamos a decir playa. Bueno. Te voy a nombrar dos frases del día, de la ley de la atracción. La primera dice, mis pensamientos se materializan en objetos. Y la segunda dice, gracias Cristo, gracias universo, por ser yo una mujer famosa en el mundo. ¿Cuál de las dos frases que te gustan? Ah, la segunda, pero la agarro así, la abrazo. Me encanta. Yo sabía. Agradecer. ¿Televisión? Gracias. Claro. ¿Televisión o redes sociales? Y mira, creo que tengo mi segunda relación en la vida con las redes sociales, así que digo. Redes sociales. ¿Documental o películas? Películas. ¿Chocolate caliente o frío? Caliente. Chocolate calentito, sí. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Color preferido? ¿Blanco, negro o rojo? Blanco. Buenísimo. El blanco es algo puro. Ay, sí. Pureza, pureza. Laura, ¿tú crees en la ley de la atracción? Sí. Me gusta todo eso. Lo practicas, a mí me encanta todo eso. Estoy leyendo un libro que se llama El secreto. ¿Has escuchado de eso? Ah, sí, fue el primer, yo vi la película y ese fue mi primer encontronazo de ver la película y también ahí dije, guau, ahí abrí un poco, fue como el primer despertar. Digo, ah, bien. No sabía que había una película. Yo estoy leyendo el libro ahora, en este momento. Sí, 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 mira. Estoy metido con eso. La gente. Inclusive, sí, hay una película que salió hace bastantes años, esa es la que vi yo, y después ahora, últimamente hicieron otra. Sí. Como redoblando, viste que siempre me van sacando. Sí, 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 vi la segunda. Pero bueno, ahí descubrí un poco, decir, bueno, tomar conciencia y despertar, salir de ese automático, que a veces las personas nos encontramos tipo automático, me levanto, voy a trabajar, vuelvo, parece como que no sentimos, no tenemos emociones. Pero bueno, más allá de decirte esto, lo importante es creer en uno. Lo importante es creer en uno y estar en esa vibración ahí, bien alta, bien alta, para que todo empiece a llegar. A mí, lo que yo vivencio, y me sucede, que no todos los días estoy con esa vibración alta. Entonces, cuando estoy con la vibración baja, empiezo ya a decir palabras un poco negativo. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia todo? No, 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 es increíble, es increíble. Sí, porque tú sabes que nosotros somos frecuencia también. Entonces, cuando la frecuencia está muy baja, esa frecuencia no llega arriba al universo como es, como debería llegar. Y eso se llena cuando uno habla muchas cosas, habla de cosas negativas. Uno tiene que afirmarlo. Eso de decir, no, yo quiero, no, yo quiero, no. Se dice, ya lo tengo, tienes que afirmarlo como que sí, ya lo tienes. Porque si lo estás diciendo de que tú quieres, ya estás afirmando como de una carencia. Claro. A mí me encanta, a mí me encanta todo esto, esto es hermoso. Sí, sí, lee, lee, tranquila a tus seguidores. A Guille, a Guille Herrera, un saludito para él, que dice, Lau, te felicito por todo lo que estás haciendo, un abrazo, Guille, te quiero mucho. Y bueno, y eso con lo de las palabras. Yo también estoy y me encuentro y descubrí lo que es el coaching ontológico. Y el coaching ontológico dice que somos cuerpo, lenguaje, emoción. Y bueno, y el lenguaje, el lenguaje construye o el lenguaje destruye. Entonces, más allá de estar con esa vibración alta, lo importante de cambiar la manera de hablar, de decir, por ejemplo, tengo que hacer tal cosa. No, quiero hacer tal cosa, porque ese tengo que es como ya una obligación. Entonces, no, quiero tal cosa, puedo lograr tal cosa. Bueno, ir cambiando un poco la manera de expresarnos, y eso quieras o no, ese mensaje hablado, o esa cosa que exteriorizamos, no deja de ser, digamos, algo que va al universo. Y el universo responde. Sí, sí, claro. La forma de lo que decimos. Entonces, cuando estás en el mundo... Nosotros enviamos los pensamientos, y eso llega al universo y te lo devuelve a ti misma, lo que estás pensando. Si piensas cosas, por eso, a mí me encantan todos estos temas, de la atracción y todo esto, me encantan, de verdad. Mira, Laura, antes que se me vaya a pasar, te quería preguntar, solamente en el mundo artístico, solamente te gusta es cantar, si se te presenta la oportunidad, porque ha pasado con otros artistas, que te digan, mira, para que protagonice una serie en Netflix. ¿Tú le dirías que sí o te cierras a eso? ¿Dónde tengo que firmar? Así que me gusta. Tráiganme el contrato, por favor, ya firmo. Me encanta la gente que es así positiva, que le dice las cosas que sí, o sea, imagínate, todo lo que tú estás alcanzando. Hablando de la ley de la atracción otra vez de nuevo. Me gusta porque desde ahí conecto, yo sí que conecto con la música, conecto con lo creativo, conecto con la moda, conecto con esto de la actuación. Yo sé que mi alma en esos lugares vibra, ¿viste? Cuando el alma vibra en esos lugares es cuando todo fluye y te sentís como que estás alineado o alineada. Estoy alineada. Cuando estoy en esos, cuando me encuentro en esas situaciones, sé que ahí sale mi potencial. Ahora, cuando me encuentro en lugares, no, por acá no es, es como que no, no, no podés ser. Bueno, entonces todo lo que sea actuación, canto, moda, me encanta. Me encanta, me encanta porque, me gusta porque ahí, ahí me siento como que creativa, que puedo ser. Buenísimo. Imagínate, tú que te haces más famosa, pues, siendo una actriz que uno sabe. Bueno, es una ser castigada. Ya lo haces, Cato. Mira, Laura, ya hemos llegado ya al final de este encuentro maravilloso. Amo este momento tan hermoso porque me caes muy bien, me encantas. Tienes un talento increíble, como te lo dije cuando empezamos este en vivo. Y bueno, gracias a tu equipo de producción, a ti, por aceptar la invitación de nosotros. Y estamos en contacto en las redes sociales. ¿Algo que quieras aportar para nuestro programa o para tus seguidores? Gracias a todos los que se conectaron. Mira, para mí pasó rapidísimo. ¿Cuántos seguís estamos charlando? No, no, no veo acá, no tengo un reloj frente de mí. Porque es como que digo, wow, ¿viste? Cuando la pasás bien, eso, ¿viste? Te sucede cuando estás pasándola bien. Es como que el tiempo vuela, vuela. Sí, seguro que hace más. Ya eran unos 40 minutos, me imagino que va por allí. Bueno, yo desde ya, bueno, desearte a vos y agradecerte por el espacio, por dejarme conocerte, porque no nos conocíamos a través de acá de la entrevista. Bueno, desearte, bueno, sé que vos sos de Venezuela, ¿no? Sí, sí. Bueno. De Caracas. De allá. ¿Y cuánto hace que estás acá en Argentina? Bueno, ahora se dio vuelta la entrevista. No importa, pregúntale lo que quieras. Voy a tener cinco años. Ah, bueno, bueno. Hace rato que ya estás en nuestro país. Y, bueno, yo lo único que deseo siempre es lo mejor para todos los que llego a conocer. Bueno, te deseo lo mejor a vos. Gracias a todos los que se conectaron, a los que siempre están, bueno, a los que comentan y me siguen. Y a esos fieles seguidores y seguidoras y a los nuevos también. Así que, bueno, yo lo súper disfruté. Y, bueno, lo mejor para vos. Yo también. Me encantó haber conversado contigo. Y, bueno, nos vemos más adelante cuando saqué. No te pregunte eso. ¿Cuándo vas a sacar tu nuevo musical? ¿Tienes algún proyecto de esto? Claro, ahora me encuentro justo en esos momentos que estoy, digamos, armando. Estoy componiendo, creando nuevas canciones para después que estén en la etapa de producción. Y después, cerquita de fin de año, ya volver a sorprender con otro tema. Así es. Ahora se van a venir lanzamientos de dos baladas. Dos baladas muy lindas. Esas no van a tener videoclip, pero las quiero compartir para que la gente también las pueda escuchar en Spotify, en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Y, bueno, para seguir, digamos, deleitando a la gente que me sigue, bueno, se vienen estas próximas dos canciones. Videoclip ya se va a venir un poquito más adelante. Te esperen, esperen. Vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes hagan, de tus canciones, para seguramente cuando nos estés promocionando, tenemos otro encuentro virtual, hablamos, la colocamos en nuestras redes sociales. Y para eso estamos, Laura. Así que muchísimas gracias, mi amor. Un beso grande y un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Un abrazo para vos, un beso enorme para vos y para todos los que se conecten y vean después esta entrevista. Gracias por estar y acompañarnos. Gracias, mi amor. Que tengan feliz noche. Y a ustedes, gracias por una vez más estar conectado cada en vivo que nosotros hacemos. Estuvimos conversando con la artista argentina, Laura Sky. Estuvo buenísimo. Me encantó haber conversado con ella. Nos vemos en otra próxima entrega. Chao. Que tengan feliz noche.